Hola, soy Angélica Espinosa, soy originaria del Estado de México, de Toluca. De profesión soy ingeniera en sistemas, sin embargo ya tengo más de 10 años dedicada al atletismo de alto rendimiento. He participado en pruebas desde 1500 hasta recientemente pruebas del maratón. Para mí el chine en chikung en realidad te puedo decir que me ha cambiado la vida. Cada vez que profundizo más, que me acerco más, que conozco más, sigo aprendiendo cosas nuevas. Y sí, para mí te podría decir, incluso no sé si seguiría corriendo si no hubiera descubierto el chine en chikung. O no sé, creo que no hubiera podido disfrutar tanto mi carrera deportiva si no hubiera estado de la mano con el chine en chikung. 100% recomendable. Bueno, nosotros estamos concentrados, la mayoría de maratonistas de alto rendimiento de México, aquí en esta zona de Locotal. En este bosque hacemos la mayoría de nuestros entrenamientos. Entonces, pues más o menos mi día sería, gracias a la cercanidad que se hay, me despierto a las 5 de la mañana. Me gusta mucho practicar el podcast 11, empezar el día con esta práctica. Ya la verdad tengo un buen rato haciéndolo y me encanta. Después me gusta hacer alguna práctica, sentadillas o penchí. Principalmente eso es lo que me gusta practicar en la mañana. Ya después ahí un ratito me gusta como organizar ideas, escribir, un trabajito como de metas, de todo eso antes de entrenar. Después me gusta, mientras que me arreglo, desayuno, siempre desayuno, pues es como un poco de té, fruta. Antes de venir a entrenar, me gusta poner muchos videos como de carreras o de gente que me inspire, algo así más o menos. Entonces, por ahí de las 7 y cuarto estoy saliendo para llegar aquí a entrenar a las 7 y media de la mañana. Realizo mi primer entrenamiento como aproximadamente de dos horas, dos horas y media con el estiramiento y todo eso. Posteriormente desayuno y siempre ahí tomo un descanso como de una, una hora y media para recuperarme de la primera sesión y estar lista para la segunda sesión. Tomo una segunda comida por ahí de la una de la tarde y a las 3 de la tarde realizamos aquí mismo nuestro segundo entrenamiento. Ahí igual aproximadamente dos horas y después tomamos casi siempre terapia o masaje. Aquí a veces me gusta intermedio realizar alguna práctica igual, me gusta hacer penchis, principalmente creo que sí, me encanta hacer este método. Realmente mi vida se acomoda mucho para integrar la práctica de chin en chikung, la verdad es que me ha adaptado mucho. Entonces, sí, ya por la noche de seno y si es buena hora, por la regular de la noche realizo la fusión de los tres campos y me duermo muy temprano, por ahí de las 2 y media o 10 porque pues en sí hay que estar lista para el otro día. Pues en realidad al principio fue por una de mis tías que me dijo que había visto en la página de CONADE un artículo sobre la práctica de chin en chikung enfocada a aumentar, a mejorar el rendimiento de atletas de alto rendimiento. Y sí, la verdad es que me dio mucha curiosidad, tomé el curso, me gustó mucho aunque tuve reacciones muy fuertes. Las reacciones que yo tuve en el curso introductorio fueron pues bien fuertes, pues la verdad yo me consideraba que pues tenía buena condición, pues era fuerte. Y no, no pude realizar los ejercicios totalmente parada, me tenía que sentar porque sentía que me iba a desmayar. Pues mucha pesadeza en el cuerpo y pues sí, yo veía la verdad que había personas grandes y realizaban también sus ejercicios y yo decía, no, ¿qué pasa si se supone que tengo muy buena condición? Entonces sí tuve como, pues sí, principalmente reacciones como si fuera gripa, como cuando uno le va a dar gripa y sientes el cuerpo como cortado, como así. Y ya el segundo día después sí ya tuve como más reacciones de este tipo, entonces tuve que descansar. Bueno, más bien como recuperarme unos dos días y ya. Después el profesor Eduardo me dijo que era totalmente normal en atletas. Pero sí, la verdad estuvo fuerte el primer, el curso. Pues fíjate que después del curso introductorio, la verdad es que yo sí quedé hasta asustada. Dije, no, o sea, es que pues ni estaba tan mal, o sea, sí me dalían cosas. Después del curso lo dejé por un tiempo y no fue hasta, ¿qué será? O sea, como unos meses después que tuve una molestia muy fuerte en el tendón, en el tendón derecho, que nuevamente lo retomé y ahí fue cuando yo creo que realmente aprendí a vivirlo. Tomé el retiro y ahí fue donde le pregunté al profesor Eduardo, ya me explicó un poquito más, de cómo que las reacciones eran totalmente normales y todo esto. Y me sacaron una radiografía en donde se ve, se ve que tiene como una calcificación, les llaman ellos en el, justo en la parte del tendón, en la parte baja. Entonces la verdad es un dolor muy feo de que no te puedes ni poner el tenis, no te puedes, no puedes ni, las primeras dos pasos en la mañana son muy dolorosos. Entonces, pues ya, o sea, finalmente los doctores me dijeron, ya no hay nada que hacerte, ya intentamos con las ondas de choque que era como el mecanismo que utilizamos y pues no. Lo único que queda ahorita es, pues la operación. Hay que cortar, levantar el tendón de Aquiles, pulir esa calcificación que tienes y después volver a pegar otra vez el tendón de Aquiles. Entonces, la verdad es que esta operación yo la había visto en una amiga recientemente y pues no, o sea, era de que dos veces más se la había vuelto a desprender el tendón. No había podido volver a correr. Ella es saltadora, no había podido volver a saltar como antes. Entonces yo dije, no, yo no quiero operarme, me fui al retiro. Y ese mes, como no podía correr y, bueno, pues realmente mi forma de vida es entrenar, entonces no tenía nada que hacer y dejé de ir a terapias, dejé de todo y me puse a entrenar como cuando entrenábamos en el retiro. Entonces me levantaba, hacía mis 100 sentadillas, a mediodía, levantar y verter el chi, en la noche la fusión, o sea, prácticas muy, muy, muy fuertes. Y también empecé como a hacer cosas muy padres. Pues un día de esas que fuimos a San Luis, estaba caminando y ya me doy cuenta que ya estoy corriendo, o sea, y ya no tengo ninguna molestia, o sea, eso fue como un mes después. Y entonces digo, ay, o sea, ya ni me acordaba de la molestia que tenía y que no podía ni trotar nada porque era la molestia muy fuerte y pues ahorita estoy pudiendo volver a correr. Entonces regresé del viaje y empecé a entrenar, poquito, poquito más, poquito más. Y pues gracias a Dios es que desde ese entonces, que son como tres años, yo vi que a través de este mes de práctica tan fuerte, pues sanó completamente mi tendón. Pero sí, realmente sí realizaba prácticas fuertes. Como no puedo entrenar, pues me encanta porque ya era como que ahí desahogaba toda mi energía que tenía de los entrenamientos que no podía hacer. Entonces seguí ese mes como fue el mes del retiro. Y también creo que mucho fue la parte de ya, o sea, me olvidé de que era corredora y que tenía que curarme. Me fui y estuve tranquila, estuve con mi familia, estuve contenta. Creo que eso también ayudó bastante. Sí es que la verdad es que creo que, bueno, lo veo también ahorita en mis amigos o en la forma en que yo manejaba antes las lesiones. Era de no puede ser, ya perdí dos días, ya voy a bajar la condición, ya va a venir la competencia, ya, ya me tengo que curar. Y entonces vas y llegas con el doctor y cúreme. Y entonces no te cura y al otro día empiezas a trotar y te duele igual y es no, otra vez, no puede ser, ya siento que estoy subiendo peso. O sea, la verdad es que sí, sí es difícil manejar porque siempre tiene la presión del tiempo y de que pues hay que estar entrenando y cositas así. Sí, la verdad yo creo que chin en chikung se puede adaptar totalmente al deporte. Entonces creo que a nivel lesiones, la verdad yo he aprendido mucho a tratar. Ya sé que digo, bueno, ok, si me está molestando algo, entonces bajo el entrenamiento y aumento la práctica de chin en chikung y pues bien, ya todo va mejorando. Y a nivel rendimiento también me he sentido muy bien. Creo que me ayuda a controlar los nervios previos a las carreras y todo esto. Y no sé, o sea, yo realmente creo que un atleta de alto rendimiento es una herramienta que se queda corta, no sé la palabra que se debe utilizar, pero sí creo que van de la mano y te ayuda muchísimo. Bueno, yo lo definiría un poquito como el trabajo de ejercicios, pero principalmente guiados por la mente. Entonces tú vas a hacer ejercicios que se ven muy sencillos y la verdad es que yo lo veía y decía, ¿cómo es posible que algo así me esté costando tanto trabajo cuando levanto pesas, corro miles de kilómetros? Y este ejercicio que realmente son muy estáticos, se ve como muy sencillo, tienen grado de complejidad y en verdad sientes cómo se abre, nos dice la profecía de grado, meridianos, los dos, por ejemplo, yo con los tendones sentía muchísimo cómo se abren los tendones, cómo haces, pues todo este tipo de trabajo. Y hay ejercicios muy, bueno, por ejemplo, hay un ejercicio de las sentadillas que pues dice uno, yo he hecho miles de sentadillas y con peso y todo, pues no, la verdad es que tardé como tres años y medio para poder hacer unas sentadillas sin agarrarme. Y pues sí, son ejercicios que hay que estarlos trabajando, pero vas sintiendo la mejoría, o sea, y es, bueno, en el curso, en dos días, en un día, son mejorías muy rápidas que tú ves por medio de la práctica, por medio de la conciencia, por medio de hacerlas muy, pues sí, muy concentrado, muy enfocado. Una felicitación bien grande al profesor Eduardo Seguera por el gran trabajo que ha hecho con Fuerza Integral, realmente está todo tan organizado, los eventos son, pues todo está muy, 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 o sea, totalmente bien hecho, la gente del staff, la gente está bien, bien amable, se siente mucho el cariño y realmente de los eventos te vas feliz, así de los retiros, wow, han sido experiencias que en verdad han marcado mi vida. Conocer y poder en los retiros platicar como más de cosas personales o cosas a veces fuera del Chine Chingún con el profesor Eduardo ha sido también bien padre, es una persona que admiro, que siento mucho cariño. Ahora sí que la verdad es su voz, es lo que escucho a primeras horas de las mañanas todos los días, entonces siento que lo conozco así como bien cerquita y también él personalmente me ha ayudado, se ha acercado, ha tenido como la paciencia, el tiempo de acercarse, de darme consejos y yo me siento muy privilegiada y muy afortunada de estos momentos, de este tiempo que me ha dedicado y pues muchas felicitaciones y que siga creciendo el proyecto. Gracias. 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 Gracias.